No es fácil porque había en medio la muerte de un chico, yo soy mamá, difícil por lo que tuvo que pasar mi hijo. Pero bueno, hoy ya está casi todo aclarado, para mí todo aclarado, un poco más tranquilo. ¿Cómo te enteraste de lo que había sucedido? Bueno, me cuenta mi hijo, me cuenta mi hijo lo que había pasado y después el triste desenlace de Sebastián, que bueno, eso nos enteramos ese lunes, pero de la pelea ya sabía, él me había contado.